¿Dónde? Pues el estilista de las celebridades, el estilista top de las celebridades, Migue Fernández, nos va a contar. Migue, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerte por acá. Es un placer que ustedes me tomen en su casa. No, para nada, para nada. El placer es nuestro, señor. Cuéntame de este lugar que todo el mundo en Miami lo quiere ir a visitar, lo quiere ver y quiere disfrutar de. Bueno, Mammu 54 es un elenco de bailarines regresados acá a Miami. La mayoría son de tropicanos o de danza nacional de Cuba, con cantantes auténticos del cabaret cubano. Y todos nos unimos para hacer este show que se llama Ritmo del Cabaret. Yo lo escribí y es una tradición a través de todo lo que es la música contemporánea cubana y tocando los diferentes puntos a nivel de Latinoamérica y el mundo entero. A ver, ¿cuál es el concepto de Mammu 54 en realidad? Y llevar esa música al cabaret... El concepto es que cada persona como Miami, que es cosmopolitan, se dé la oportunidad de sentirse en su propia casa.